Desde el mes de septiembre y octubre del año pasado hemos estado trabajando en un proyecto elevado por intermedio del Consejo Provincial de Discapacidad y Vicegobernación a la Asociación Nacional de Discapacidad para la compra de ayudas técnicas. Nosotros pedimos por 2 millones y medio de pesos que era el tope para lo que nosotros necesitábamos. Bueno, siguió sus pasos y nos depositaron el dinero. En este momento ya hemos adquirido y hemos inventariado una gran cantidad de camas ortopédicas, silla de ruedas, andadores y bastones. Sin contar que también existían ya algo de esos bienes acá en el municipio. ¿De qué manera van a ser utilizados estos elementos? Bueno, la forma que nosotros, que el Consejo y que está estipulado por la Andis y en el proyecto, que se da es en cómodato. Significa que toda persona que necesite una silla de ruedas por una emergencia, en el momento ahí estamos, como Consejo y como Estado Municipal presente, hasta que su obra social le pueda otorgar la que corresponde, no importa el tiempo que tarde. Y cuando esto ocurre, la gente nos devuelve. Y ahí sigue el trámite. Todo está inventariado para que no haya ningún tipo de perspicacia en nada. Y lo mismo todos los otros elementos, porque una cama ortopédica puede utilizarla una persona que fue intervenida quirúrgicamente recién y por alguna circunstancia específica necesita eso. Ahora, los requisitos para acceder a eso no son muchos, son fáciles. La fotocopia del DNI de la persona para quien solicitan el bien, el certificado médico donde diga, donde conte el médico que esa persona necesita utilizar una silla de ruedas, un andador, una cama ortopédica y un informe, no diríamos socioambiental, sino de la forma que vive la persona para saber si el bien que nosotros le estamos dando, que es un bien inventariable municipal, está en buenas manos y con la conciencia de que eso va a ser cuidado. ¿Hay demanda acerca de estos o sobre estos elementos? Efectivamente hay mucha demanda, porque las obras sociales, cuando uno sufre un percance, alguna persona, un accidente o algo, las obras sociales tardan a veces hasta un año para darle una silla de ruedas. Entonces, imagínense si una persona que se rompió la cadera o algo de eso necesita esperar un año para contar con algo de eso, es mucho tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros, como Consejo y como Estado Municipal, estamos presentes. ¿Los interesados dónde tienen que acercarse y en qué hora? Bueno, nosotros estamos atendiendo en el edificio municipal, en la planta baja, de lunes a viernes, de 7 a 12. Pero cualquier emergencia, fin de semana o a la noche, al celular 3743-4124-54.